¡Bravo! 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 Muy bien, todos sabemos que la Santa Diana tiene fama de realmente de bravas, pero bravas tú, que tienes cara de villano. ¿Cómo así? Pero que los... No sé, la verdad si yo fuera el director de una película, ¿qué serías la tía, la villana, la mala? ¿Qué le haces a lo que es posible a la protagonista del principio? ¡Ah, no! No, pues ya no es porque me toca. Con esta cara que tengo, ¿te parece que todo tiene el papel de mi madre? Sí, total, que a mí se olvida. No, no puedo. No sé, pero es mejor que con el de Villana se quedaría así. Bueno, mejor. Resumamos un fuerte aplauso de una siguiente invitada y en Italia y en Italia y en Italia y en Madrid, en Madrid. Muchísimas gracias al canal TRO por esta invitación para especial. También a el CN, a Calafón, a Netflix, a el de TVSF, porque el año pasado nos mostró a esos maravillosos actores. ¡Gracias! ¡Gracias!